Hola amigos, ¿qué tal? Son las 14, 15 horas del miércoles, del martes 12 de marzo del 2013. Marzo 2 del 2013. Comenzamos la transmisión de Motos Argentinas TV. Vamos ya en consejito de onda, enseguida estamos con ustedes. Usa siempre casco. Gran parte de los desenlaces fatales en accidentes se debe a la falta de su uso. Recordá buscar el que mejor se adapte a tu cabeza y asegurate que esté bien sujeto cada vez que lo uses. Siempre antes de comenzar a conducir, hacé un simple chequeo de tu moto. La detección temprana de fallas te mantendrá siempre seguro. Bien amigos, volvemos ahora al Mototour de San Luis. Experiencia vivida con David Paredes, Zutini y todos los monitores. Vamos ya a las imágenes desde el circuito callejero de San Luis. Tercer día, domingo. Hotel Potrero de los Funos. Estamos ya para la foto en la puerta del hotel. Nos espera el circuito callejero de acá, de Potrero de los Funos. De ahí vamos nuevamente a Trapiche, de ahí vamos a Río Grande, nuevo Golier y la Punta, completando y conociendo un San Luis desconocido, el turista, el turístico. Policía, 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 Policía. Policía, Policía. Policía, Policía. Policía, Policía. ¿Cómo tiene cuatro? Tiene en duro, le falta la pizza a la policía. Mira, mira, mira. Le da un auto y le va a matar un auto. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Quiero que los dibujos, el R&P13. P Millionen el carchno, ¡vamos! Ê Ay. Está todo el León. ¿Porque era Pedro? Porque era Pedro... ¡No, no! Miki, miki. ¡Quietito ahí nomás! No sonríe, no sonríe, dos fotos, una con cara de culo, así. Los 40 pesos más peligrosos que hemos hecho. Una bala, sonríe, ahí de nuevo, acá de serio, vamos. ¡No te ríes, Pedro! ¡No te ríes! Bueno, estamos con el señor Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell y el señor Bernard, que ha llegado desde Francia, junto a la comitiva del Enduro Palais. Señor Intendente, felicitaciones por esta edición 2013 del Enduro de Verano. Realmente muchísima gente ha ingresado a la ciudad ya en el día de hoy, en las vísperas de lo que va a ser estos 20 años, y que Villa Gesell ha sido la pieza fundamental de este evento. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy contentos por, obviamente, haber llegado a la vigésima edición. Pero además porque este año la carrera ha tomado una expectativa distinta, se ha potenciado, no solo con los sponsors, sino por la distinta actividad que se va a desarrollar acá. Y esto ha hecho que el número de inscriptos supere la expectativa que teníamos. Ya hoy, día jueves, estamos más de mil inscriptos, lo cual nos hace pensar que el domingo de la carrera vamos a superar ampliamente este número. Y además, bueno, esto nos pone a prueba en toda la organización, y siempre pretendemos estar mejor, así que nos lleva a trabajar con toda la gente que nos acompaña en el sistema de salud, emergencia, bomberos, seguridad, rescate de la pista. La verdad que con muchas medidas de seguridad y pretendemos que sea una carrera exitosa. Y este año yo tuve oportunidad de viajar en el 2 y 3 de febrero a Le Tuqué a Francia, invitado por la Cancillería en el marco del convenio de amistad que firmamos con Le Tuqué, de cooperación internacional, y dentro de este marco, las actividades deportivas como el enduro, las actividades culturales, turísticas, de capacitación de recursos humanos, y distintas ítems que pensamos trabajar en conjunto. Hoy hizo que nos visite Bernard Boudoux, quien es el responsable de Le Tuqué, de la carrera Le Tuqué de Francia, devolviéndonos gentilmente la visita que tuve oportunidad de hacerle. Y bueno, asombrado, como me pasó a mí en Francia, de lo que aquí ve, y un gusto poder contar con él y con su visita junto a Dominique, su señora. Gracias y felicitarlo por entender ese ser vanguardista y entender ese concepto de turismo y deporte unidos, ¿no? Sí, es muy importante. El turismo y el deporte, y a través de estos eventos, potencian la actividad, y creo que a Villa Gesen en esta temporada, que fue muy buena, terminar este mes de febrero con un evento de estas características, donde seguramente más de 100.000 personas van a disfrutar de este mega evento, nos va a hacer bien a todos. Y creo que potenciamos, nos permite demostrar nuestra capacidad organizativa, nos permite ofrecer la ciudad a los miles de turistas que nos visitan, generar un espacio para la diversión de la familia, y por supuesto para que tantos corredores en moto o en cuatri puedan venir a mostrar aquí sus habilidades y sus cualidades. Así que contentos estamos de ofrecernos una vez más como receptores de todas estas características, y además, por supuesto, siempre agradecer que nos visiten, decir gracias a todos los que nos visitan, y vengan acá a Villa Gesen en familia a disfrutar de la ciudad y de estos médanos maravillosos que tenemos. Gracias, y gracias Bernard. Je ne parle pas francés, perdón. Congratulaciones por el Enduro Palais, y gracias por estar en la Argentina. Gracias por venir. Ok, eso es un placer para mí. Y muchas gracias Jorge por invitarme a ver lo que es el Enduro en Verano, del Verano. Nos comparamos con el Enduro de la Tuque, que es muy similar pero muy diferente. Uno está en la piscina, el otro está en la naturaleza. Así que es muy interesante, y la cooperación entre Villa Gesen y la Tuque será muy interesante para el futuro. Así que es un nativo, es el principio de una gran cooperación entre las dos ciudades, y estoy muy feliz de estar aquí por la invitación de Jorge. ¿Cómo se siente en Argentina? Me siente muy caliente, y muchas gracias por la invitación de venir aquí. Muchas gracias. Y te voy a dar dos noticias. La primera que nos va a recibir el embajador de Francia el miércoles próximo en horas de la tarde en Buenos Aires, él va a mandar un enviado ahora aquí, no pudo venir por distintas actividades que tenía contraídas con anterioridad. Y la segunda cuestión es que estamos preparando el Enduro del invierno. Estamos tratando de que en las vacaciones de invierno podamos hacer este evento en invierno, con frío, con lluvia, como salga. Sabemos que son miles las personas que nos van a acompañar y de participantes, así que estamos ya trabajando en ese mega evento del invierno que viene. Bueno, gracias por la noticia. Es una verdadera primicia que tomamos para el equipo de motos argentinas y siempre colaborando con lo que es el Enduro de verano, una marca registrada allá en el deporte motor. Gracias, Intendente, por toda la gestión de gobierno que ha hecho este año también. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y que tengamos un buen Enduro 2013. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con el señor Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell y el señor Bernard Calle... Si estás llegando a la esquina, nunca intentes el sobrepaso. Siempre, al sobrepasar un vehículo, ten en cuenta los ángulos de cero visibilidad. Sobrepasarlo, siempre por su lado izquierdo. Y si estás llegando a la esquina, nunca intentes el sobrepaso. No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¿Vos te acordás de lo que hablamos hoy? ¿Qué? ¿Te acordás lo que hablamos? ¿Dónde está? Ah, está por acá. Ah, dale. Pará, decime dónde, decime dónde. Ahí donde está la gente de Naranja. Andate derecho por ahí. ¿Por dónde? Acá donde está esa gente con chaleco. ¿Vos contestar? Sí. ¿Sigo derecho por ahí? ¿Dónde es? Martina. ¿Hola? ¿Sigo derecho por ahí? Ahí donde salió el T4. Mandate por ahí, yo te aboré. Bueno, saliendo a pista acá, estamos con Néstor Gutiérrez, el jefe de prensa del Enduro del Verano, y con ustedes toda la gente que hay aquí. Día sábado nublado, un día frío en las Arenas Geselinas, y toda la gente con la expectativa del ATV Challenger. Día sábado, se arreglo el trabajo muy importante. ¡Gracias! a la derecha la chica de red bull la gente de la policía de la provincia de Buenos Aires la tribuna de ESPN para la transmisión bondeado mal bondeado mal repiola ahí una almohadita bueno llegamos a pista Matías Ceballos 24 Ricardo Oliva 26 Vital Casenave 33 Federico Prauselo 36 Manuel Labori Setner Labori 41 Tomás Setner Labori 57 para Pablo Vera 58 Nicolás Borleta 68 Nicolás David Leasso 88 para Maximiliano Soto 199 para Federico Vieites Los pilotos que están haciendo la vuelta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mee한 12 de marzo del 2013, al mediodía, Motos Argentinas TV, cuando quieras estamos. Siempre antes de comenzar a conducir, hace un simple chequeo de tu moto. La detección temprana de fallas te mantendrá siempre seguro. Usá siempre casco. Gran parte de los desenlaces fatales en accidentes se debe a la falta de su uso. Recordá buscar el que mejor se adapte a tu cabeza y asegúrate que esté bien sujeto cada vez que lo uses. Siempre, al sobrepasar un vehículo, ten en cuenta los ángulos de cero visibilidad. Sobrepasarlo siempre por su lado izquierdo. Y si estás llegando a la esquina, nunca intentes el sobrepaso. José Germán y Octavio, que son del equipo Gregorio Racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!